Bien, mi nombre es Astrid Lander y les doy la más cordial bienvenida a este evento desde la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Metropolitana. Este es un evento para celebrar el primer trimestre del diplomado Estudio sobre la Venezolanidad, el cual ya cumple su quinta cohorte. Y qué mejor manera de presentar este diplomado sino a través de un viaje por el país en esta charla que nos va a dar el profesor Hernán Rosa, titulada Recorrido por Venezuela. Pero antes permítanme extenderles un panorama sobre el diplomado Estudio sobre la Venezolanidad, el cual se enfoca en apreciar los factores que involucran a la Venezolanidad como pertenencia, como legado, como digamos para reconocer y valorar la identidad de los venezolanos. Entonces para ello se ha diseñado un plan de estudio que abarca diversos ejes temáticos y interdependientes tratados con un equilibrado análisis y evaluación de las características y las alternativas del país como nación. Quiero nombrar las materias y el gran equipo docente que conforma este diplomado. En el primer trimestre, en el cual ya están abiertas las inscripciones, tendremos las materias Historia de Venezuela por el doctor, el profesor David Ruiz Chatein del Departamento de Humanidades de la Universidad, Economía Venezolana que se enfoca en lo que es la renta petrolera con el doctor Rafael Array Luca y Apreciación de la Música Venezolana con el profesor Bartolomé Díaz Agún que es el director de Cultura de la Universidad Metropolitana y Yanín Santos, la profesora Yanín Santos, también del Departamento de Humanidades con su materia Gastronomía Venezolana. Posteriormente tenemos otros módulos, en el módulo hay un módulo donde se da Literatura Venezolana con el doctor José Sánchez Lecuna Instituciones Políticas, que también la da el doctor David Ruiz Chatein y Identidad del Venezolano con el doctor Víctor Tortorici del Departamento de Ciencias y Comportamiento y la Escuela de Psicología de la Universidad. Esto es una materia tratada de la neurociencia y hay dos módulos más, un módulo donde se ve Artes Visuales Venezolanas con el profesor José Esteban Pérez Sira quien tiene su experiencia de toda su trayectoria en la Fundación Bigot la materia Venezuela en el contexto internacional con la doctora Milagros Betancourt y la materia Realidad Social en Venezuela con la doctora Elizabeth Cordido de la Escuela de Psicología. Y tenemos el cuarto módulo con la materia La Crónica en Venezuela con la periodista y escritora Milagros Socorro Venezolanos exitoso con la profesora, la doctora Gabriela Rocha que les voy a presentar ahora la materia Migración Venezolana con la doctora Milagros Betancourt y recorrido por Venezuela con el profesor, el ingeniero Hernán Rosa a quien presentaremos hoy como una nutrida muestra pues de este diplomado estudio sobre la venezolanidad este es el conjunto de materias interdependientes que nos permiten pues vislumbrar lo esencial del país para recapitular y darle continuidad pues a un país para cuidar, para querer, para preservar para querer más, ahondando en el origen, en la memoria en el imaginario y la realidad venezolana esa realidad que tenemos, que se vive pues en el conocimiento y los sentimientos que tengamos hacia el país bueno, esta es la noble propuesta de este diplomado que regresados pues sean multiplicadores de la venezolanidad tanto en Venezuela mismo, en el país, como hacia el mundo y bueno, permítanme una última información que creo que es importante como información adicional y es que se puede, el aspirante puede inscribirse en modalidad de evaluado o de oyente en el caso del evaluado se le emite las notas certificadas y el diploma de certificación y en el caso del oyente obtiene pues la constancia de asistencia pero estamos a sus gratas órdenes ustedes pueden escribir sus preguntas en la sesión de preguntas y puestas que tienen en la barra inferior y ahora me gustaría entrar en materia quiero presentarles a porque también me gustaría que ustedes tuvieran la versión de quien ha cursado y culminado este diplomado y le he pedido a nuestra Gabriela Rocha Gabi quien ahora también forma parte del equipo docente Gabi, gracias por acompañarnos en este evento en representación de los egresados y bueno, como testigo pues vivencial y me gustaría darle la entrada a ella Gabi, cuéntanos tus impresiones qué significó para ti este diplomado cursar, pues este diplomado y después, bueno, nos vas a presentar a nuestro Hernán Rosa Bienvenidos todos Muchas gracias Astrid Bueno, ya saben por lo que dije la profesora Lander que estoy aquí porque tuve la suerte de que en 2019 yo estuve cursé comencé a cursar el diplomado de estudios sobre la venezolanidad les tengo que contar que nosotros íbamos a la universidad teníamos una mesa larga en un salón empezamos a hacerlo presencial éramos como 22 personas en ese momento teníamos una maravillosa experiencia cada jueves en la mañana porque nosotros llegábamos desde 8 hasta el mediodía y bueno, iban cambiando los tres profesores teníamos un break al siguiente año cuando íbamos a empezar el segundo trimestre apenas teníamos unas poquitas clases y llegó la pandemia entonces nosotros decíamos esto va a ser completamente diferente esto va a perder mucho nos daba mucho miedo pero bueno como dicen que hasta de las peores cosas uno consigue cosas buenas resulta que empezamos a tener las clases por Zoom y de pronto aparecieron personas interesadas en Venezuela algunas no eran venezolanas otros eran no venezolanos que habían vivido acá otros venezolanos que estaban viviendo en Europa o que estaban viviendo en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica que se conectaban y entonces increíblemente a pesar del Zoom se pueden hacer también buenas amistades y cada jueves estábamos conversábamos teníamos la oportunidad además después de las clases de hablar con los profesores los profesores no solamente son personas brillantes como Astrid les acaba de mencionar sino que son muy cercanos y entonces a veces teníamos el final de una clase y empezábamos a hablar de algún tema de actualidad que tenía que ver con la materia y se hacían unas conversaciones muy interesantes y muy enriquecedoras la semana pasada que tuvimos oportunidad de comenzar esta charla si hay alguien que está conectado me disculpo porque voy a repetir algunas cosas este les conté que cuando yo publiqué en mi cuenta de Twitter la convocatoria para este evento tres personas me escribieron y por otro lado otras dos con temas que eran el mismo unos me hablaban de lo difícil que era a cierta edad o con ciertas responsabilidades tener que estudiar para un examen no hay exámenes eso para que empiecen por ahí sabiendo que es algo que se disfruta que se aprende pero no tienen que presentar exámenes y ya la profesora Lander les contó que pueden hacerlo haciendo unos pequeños ensayos al final de cada trimestre uno por cada materia o sea una cosa muy manejable entre tres y cinco páginas pero si no los quieren hacer como ella les contó se puede hacer en la modalidad de oyente con las mismas ventajas la otra cosa que me preocupó porque me sentí identificada es que muchos me escribieron diciéndome que estaban muy mayores para estudiar entonces me acordé que en 2019 yo iba muy con mucha energía porque había leído sobre esto me había hablado un amigo sobre esto pero de repente dije no esto no es para mí yo tengo demasiado tiempo que no estudio esto es para jóvenes para gente recién graduadita yo no voy a meterme y un amigo que también daba clases en la universidad me comentó acerca de una señora que había hecho ya tres diplomados y que iba a ser mi compañera y ella tenía 80 años en ese momento luego tuve otra compañera que tenía 78 años pero también en el curso había un muchacho que se acababa de graduar de la universidad de Santa María y necesitaba tener como un curso más con notas para presentarlo fuera porque iba a estudiar en otra parte pero la mayoría de las personas estaban por encima de los 50 años y muchísimos no presentaban exámenes o sea no exámenes porque exámenes no hay es trabajos y esos trabajos no les interesaba o no tenían tiempo o no querían tener esa preocupación acerca de las materias ya Astrid les comentó pero les quiero agregar que no solamente es un profesor que está hablando todo el tiempo constantemente uno puede intervenir preguntar pero también hay materias donde como la de Hernán que son completamente interactivas tienen videos tienen fotos la de artes plásticas es buenísima también porque el profesor también se apoya muchísimo en los videos pasan por todas las fiestas tradicionales venezolanas las clases de gastronomía lamentablemente no podemos probar la comida pero la profesora se encarga de que sepamos qué ingredientes llevan cómo son la profesora de Venezuela en el ámbito internacional como aquí en este país suceden tantas cosas en nuestro querido país ella constantemente nos daba su opinión de los eventos que estaban ocurriendo de las cosas que estaban pasando en organismos internacionales de las decisiones que había tomado Venezuela en la clase de la profesora Cordido teníamos invitados permanentemente entonces ella por ejemplo llevó a especialistas en salud en educación personas que estaban empapadas de los problemas de la violencia en Venezuela en las clases del profesor Tortorici tuvimos la oportunidad no podíamos ir a la universidad y no podíamos ir al laboratorio para ponernos los aparatos y saber cómo las imágenes de Venezuela nos hacían emocionarnos pero él descubrió un creó un método para hacerlo a distancia a través de imágenes y música en fin les quiero decir que es una oportunidad donde van a disfrutar van a estar muy emocionados cada jueves y este es una forma de además de crear vínculos otra vez con el país sobre todo los que no están aquí y y bueno que no pierdan la oportunidad de que los y muy enriquecedor si tienen alguna pregunta acerca de alguna materia o alguna otra cosa que quedó este para ustedes no muy clara pueden anotar y al final este les responderé o les responderá Astrid y también pueden si quieren escribirme a mi cuenta de Twitter y yo les escribo seguro cualquier duda que tenga arroba gaviarocha este bueno ahora creo que como no puedo ahondar más en las materias que me encantaría hacerlo voy a proceder a presentar a nuestro profesor a nuestro profesor este invitado de hoy que además tuve el gusto de tenerlo como mi profesor en un curso que se hizo que lo acaba de mencionar la profesora Lander de como un cuarto módulo de este de este diplomado y bueno durante tres meses recorrí Venezuela con él una experiencia maravillosa vamos a escuchar al profesor Rosas él es ingeniero de en computación de la universidad Simón Bolívar además es máster en gerencia en el MIT es profesor invitado de tecnología en el IESA y una cosa que no creo que no saben pero que a mí me pareció maravilloso conocerlo y saber que él era el creador de la página venezuelatuya.com una página que todos en algún momento hemos visto o hemos tenido que acudir a ella y la creó en 1997 aparte de todo lo que les estoy diciendo él es escritor después les hablará de su más reciente obra y él además ofrece servicios de turismo es decir que si ustedes quieren hacer un viaje por Venezuela quieren ir otra vez a un sitio que les gusta el profesor Rosas conoce cada ruta cada posada cada lugar interesante entonces se los recomiendo ahora vamos a escuchar al profesor que además de todo esto es un apasionado por Venezuela adelante profesor bueno muchas muchas gracias Gaby muy contento de estar aquí en este resumen de un recorrido por Venezuela voy a compartir con ustedes la pantalla porque hay una gran cantidad de imágenes que vamos a ver es impresionante la belleza que tenemos de este país muchas personas lo saben pero cuando uno ve todo junto en un solo momento uno de verdad se fascina por todo el potencial que tiene Venezuela y por eso vamos a hacer este recorrido por Venezuela esto además cobra una importancia mayor de la que siempre ha tenido el turismo ustedes saben que el turismo es una fuente de ingresos para el país importantísimo el caso de España España recibe más dinero por el turismo que Venezuela lo que recibía en los buenos tiempos por el petróleo hay países que viven de eso y creo que en Venezuela nos va a tocar en esta era post petrolera apoyarnos en el turismo este este es un país realmente maravilloso como vamos a ver con muchísimas posibilidades y este es lo que quiero enseñar y transmitir vamos a pasar por algunos de los lugares tradicionales que todo el mundo ha oído hablar pero también me voy a concentrar en algunos detalles y algunas cosas que pocas personas conocen entonces los acompaño les pido que me acompañen en este recorrido por Venezuela vamos entonces a recorrer toda Venezuela casi toda pero nos vamos a pasear por los 23 estados distrito capital y la dependencia federal y aquí lo que estamos haciendo es un extracto de la materia del diplomado de estudios de venezolanidad que se llama un recorrido por Venezuela este en esta materia le dedicamos 15 horas a hacer el recorrido y hoy lo tenemos que hacer en una hora entonces bueno pero tenemos el gusto la esencia de esto este material tiene muchas fuentes son fotos propias o de Venezuela tuya o de también de una cantidad de personas que tienen sus imágenes en Instagram en Facebook en lugares bellísimos también alimentado de lugares de viajes como Tripantizer donde se puede tener un conocimiento de opiniones de las personas en lugares donde uno no ha estado yo he estado en casi todos los lugares que vamos a mencionar pero no en todos tengo algunas tareas pendientes el origen entonces de la información gran parte está en este libro que como les contó Gaby escribí se llama un viaje por Venezuela está disponible en Amazon para las personas que estén afuera pueden buscar por el nombre un viaje por Venezuela y les va a aparecer el libro y también en Venezuela tuya punto com en la barra de navegación en la parte de aquí dice libro y por ahí está la información para aquel que esté interesado en adquirir esto para sí mismo para ver el país o como un regalo o para cuando uno le preguntan cómo es tu país entonces vamos a empezar y a diferencia de la materia donde hacemos el recorrido en un orden de viaje empezamos por el estado Aragua seguimos por Carabobo después vamos por Yaracuy Falcón Lara vamos recorriendo el país en el sentido contrario las agujas del reloj aquí nos vamos a ir viendo por especialidades y bueno empecemos por algo como las playas y los calles y empecemos nuestro viaje en los roques los roques es un lugar realmente maravilloso el color del agua y una cosa que pocas personas que no todo el mundo sabe pero una de las maravillas que tienen los roques es la arena de origen coralino no quema ustedes han les ha pasado posiblemente en algunas playas pisando la arena uno tiene que correr por ejemplo en Playa Parguito que es una playa muy caliente en los roques como la arena no quema no quema los pies pero el reflejo que da para quemarse el cuerpo es terrible así que ahí siempre hay que estar bien cuidado este es por ejemplo el Cayo Francisquí que tiene un pequeño restaurante ahí un lugar y se forman unas pequeñas islas que son bajos o uno puede estar muy agradablemente sentado ahí en el agua como también pueden haber otros cayos en el Cayo hay una experiencia de buceo muy buena que se puede hacer para aquellos que nunca han buceado dan una experiencia de una hora te dan los conocimientos básicos para que puedas hacer un primer buceo para aquellas personas para enamorar a las personas o se puede estar aquí tranquilamente disfrutando del sol y hay otro Cayo que es este es mi Cayo favorito el Cayo de Agua el Cayo de Agua en realidad son como dos Cayos que están unidos por una franja por un bajo fíjense aquí estas personas están caminando a través del agua como más o menos como Moisés con las aguas que chocan las que vienen de la derecha y las que vienen de la izquierda y es una experiencia además de bella sensorial Los Roques es de verdad un lugar maravilloso y este siempre ha sido caro pero este es uno de los mejores momentos para viajar a los Cayos y a los Roques porque está un poco más barato que en otros momentos y hay bastante viaje y bastantes mecanismos pero hablando de playas otras playas que son una yo creo que es una de las más bellas la playa Medina en el estado Sucre es una playa la típica playa tropical con palmeras es donde uno se imagina un Robinson Crusoe llegando alimentándose ahí de los cocos y todo eso una belleza de playa que al final tiene una posada esto es una belleza de posada la posada playa Medina son 10 cabañas playa Medina en la noche a partir de la tarde se vacía durante el día puede tener bastante gente que van por el día este es el lugar donde tocan una campana y uno va a disfrutar de su desayuno almuerzo o de la cena un lugar admirable una de las anécdotas que tengo ahí es cuando llevé a mi hija creo que en ese año en ese momento tendría como cuatro o cinco años y a la hora de irnos donde estará Ana Cristina donde estará no vemos Ana Cristina y se había escondido debajo de una mesa porque se dio cuenta de que estábamos saliendo que ya nos íbamos y ella no se quería ir eso bueno uno de los recuerdos más simpáticos que tengo de lo bonito que es ese lugar y por ahí cerca también por el estado Sucre está el parque nacional Mochima que tiene unas bellezas de playas esta es una de ellas para ir a Mochima normalmente uno llega por tierra hay un embarcadero y ahí se tiene que contratar una lancha para que vaya viendo alguna de las playas y alguno de los calles esta es otra playa aquí para Pito ven aquí el color de la arena es más bien rojizo playa colorada es una playa un poquito más lejos que esta en el camino pero también son playas muy bellas también en el estado Anzuategui aquí tenemos por ejemplo la isla de Plata esta isla uno sale en una lancha uno típicamente compra un dinero que lo lleva y sale de de la de Puerto de Puerto la Cruz y llega a estas estos lugares con unas bellezas de agua Margarita por supuesto como les mencionaba Playa Parguito es una belleza de playa con una montaña al final un pequeño morro donde uno se puede subir y tener una linda vista o Playa del Agua Playa del Agua es una de las playas más populares más conocidas anteriormente estaba llena de tarantines en toda esta zona pero los han eliminado para evitar problemas de contaminación y los han puesto del otro lado de la calle hay muchos hoteles Playa del Agua es uno de los lugares donde hay muchos hoteles y posadas donde uno se puede quedar y los hoteles aquellos que tienen todo incluido tienen unos puestos en la playa y le dan a uno los todos dos y eso pero uno bueno esto es un clásico posiblemente gran parte de ustedes han ido ahí pero algo que no todo el mundo conoce es cerca de Puerto Pirito cuando uno está regresando Puerto la Cruz hacia la capital en Puerto Pirito hay unas isletas por ahí que están deshabitadas que también uno puede ir con tarantar su lancha y son una belleza entonces el oriente como sabemos el oriente del país tiene muchísimas playas tanto en Margarita en Margarita no solo en Margarita sino en la isla de coche yo quizás yo digo que la mejor playa de Margarita está en coche en realidad del estado Nueva Esparta pero si nos vamos del otro lado hacia Aragua Aragua uno de los lugares con playas más hermosas que tenemos está la bahía la playa grande de Choroní eso está en realidad está al lado de Puerto Colombia de Choroní es un pueblo que no está al lado del mar pero si uno sigue llega a Puerto Colombia donde hay un embarcadero y donde se pueden ir a otras playas uno se puede quedar aquí en la playa Playa Grande de Choroní o tomar una lancha para ir a unos lugares maravillosos como son Cepe aquí podemos ver la bahía de Cepe y hay una playa al lado con una posada muy buena que se llama Puerto Escondido o Playa Escondida que está aquí cerquita o Tunja o Tunja o Tunja se escribe de las dos formas donde podemos ver en el estado Aragua estas bellezas de aguas muy agradables y esta es una bahía está muy muy interesante si nos vamos por el otro lado este está la Ciénaga a la Ciénaga se le llega desde Okumar en la costa es como una bahía que tiene unas aguas muy bonitas donde se puede hacer kayak donde se puede nadar que es un lugar realmente bonito y es precisamente la foto que yo he escogido para la portada de mi libro pero también más conocida en Morrocoy tenemos unas playas maravillosas como son Cayo Sombrero Cayo Sombrero tiene una playa por el lado norte por el lado sur son playas de aguas turquesas de una gran belleza ya más difícil de recorrer tenemos el archipiélago las aves cuando uno ve esta foto uno comprende inmediatamente porque la isla se llama las aves estas son islas que están desocupadas la mayor parte del tiempo y a veces van algunos pescadores provenientes de Margarita o de otros lugares donde acampan ahí por algunos días mientras están en el proceso de pesca bueno basta de agua salado vámonos ahorita a los ríos y las laguras y Venezuela tiene una cantidad de saltos de agua vamos a empezar con este que está en la sierra de San Luis o la sierra de Coro se va desde la ciudad de Coro más o menos como a 40 minutos está el hueque que son unas cascadas muy bonitas con bastante agua o también si nos vamos ya esto es en Bailadores en Mérida tenemos la cascada de la India Karú cuenta la leyenda que la India Karú se iba a cazar con un guerrero y en eso vinieron los conquistadores el guerrero tuvo que salir a combatir y murió murió asesinado o sea murió en la guerra y la India Karú lo subió arriba de la montaña donde supuestamente los dioses podía hablar con los dioses y le pidió a los dioses que le dieran vida a su novio con quien no había con quien se iba a cazar y como no lo logró se puso a llorar y estas son las lágrimas de la India Karú esto es en Bailadores tenemos por ahí en Monagas el Chorrerón de Caripe que podemos ver con unas lagunas con unas cascadas de agua un lugar muy agradable para bañarse Laguna de Mucubají también tenemos en Mérida esta laguna es muy conocida y cerca de ella está la Laguna Negra la Laguna Negra es una belleza de laguna su nombre como su nombre lo indica las aguas son bastante bastante negras y es un lugar donde uno puede este ir bien sea caminando en una caminata como una hora o alquilar un burro una mula para que lo lleve ahí y bueno un poquito más más descansado otras lagunas que hay aquí esta es la Laguna de Santo Cristo en el estado de Mérida también ahí sí son como tres o cuatro horas de caminata yendo para allá bien en otros lugares como en el estado Táchira cerca de Lobatera existen estas aguas naturales que las llaman jacuzis no se hagan ilusiones de que vaya a ser agua caliente esos son igual que los jacuzis que hay arriba del del Roraima que son de todo menos agua caliente son aguas realmente frías en particular el Roraima está el Roraima está a 2600 metros de altura entonces la temperatura es muy muy fría pero conocidos hay unas cuevas que se llaman las cuevas del diablo cerca del pueblo de barinas de calderas en el en barinas cuando uno está en barinas y se dirige hacia los andes hacia la montaña pasa por barinitas y hay un desvío que va hacia Altamira de Cáceres un lugar muy bueno para hacer excursiones desde ahí hay buenas excursiones rafting o seguir hacia el pueblo de calderas y cerca de ahí hay unas cuevas del diablo que son unas cuevas casi tan largas hasta donde se sabe como las cuevas del guaya por ahí también cerca está la laguna azul una laguna la caminata es más o menos fácil se llega como a 10 15 minutos caminando pero una belleza de laguna por el color por el color el color del agua y la caminata hacia allá es espectacular pero bueno no solo el riachuelos y ríos sino también está el río Apure el río Apure este es el puente Ángel María Nieves a la izquierda estamos viendo en el norte eso es el estado huárico a la derecha está el eso es San Fernando de Apure y este es el puente llamado Ángel María Nieves que era un cabrestero los cabresteros son las personas que hacen cruzar el ganado se imaginan un poquito la dificultad y el mérito de este hombre de hacer cruzar el ganado de un lado a otro sobre el río Apure que es un río muy grande ya menos conocido este un lugar espectacular es el Caura Loche el Caura Loche es la cabaña esta que ustedes ven por aquí está en el río Caura el río Caura es el segundo fluente más grande del río Orinoco después del río Caronín y este este Lodge que está aquí le da a uno la oportunidad de ir paseando por estos ríos e ir conociendo y recorriendo las aguas en esta aspirada hoy en día está un poco limitado el río Caura esta zona lamentablemente se ha vuelto un poco peligrosa por la extracción de oro que hay un poquito más allá del contrabando aquí ven estas rocas que hay aquí ir al río Caura en invierno y en verano son dos experiencias completamente distintas esta foto fue tomada en el mes de enero y podemos ver el río Caura tranquilo es calmado pero fíjense estas rocas donde se ve hasta donde llega el nivel del agua en la época de lluvias y con una fuerza muy muy grande pero si uno va más arriba se llega al salto Pará esto es poco conocido y lo que es impresionante es que esta esto salto Pará es más caudaloso y más ancho que dos de las cataratas más conocidas y más famosas en América que son el Niágara en Estados Unidos y el Iguazú entre Argentina y Brasil y que son unos lugares que son súper populares y súper conocidos y que generan millones de en millones de dólares por concepto de turismo y aquí tenemos esto que son contados casi que para ir a tenemos varios pueblos que están viendo varios campamentos está el campamento Canaima y varios lugares donde uno se puede quedar y a pesar de que es algo caro ir a Canaima con visita al Salto Ángel puede salir del orden de mil dólares que es realmente suena caro y es caro pero es de las épocas que ha sido más barato recordé se va en la mañana y uno llega más o menos al mediodía cuando llegue casi siempre está despejado pero milagrosamente al mediodía se despeja bueno en los ríos también las diferencias de niveles aquí tenemos el orinocómetro en ciudad bolívar este nombre lo dio el explorador alemán humboldt cuando fue a ciudad bolívar en aquel entonces angostura fíjense la diferencia de altura en esta foto de la derecha las aguas están a nivel alto y aquí estamos en época de sequía como pueden ver la diferencia de altura es impresionante el otro viaje que no se debe perder uno es la unión del orinoco y del carlin hay paseos que salen desde el hotel que está ahí en el parque Cachamay y lo llevan a uno a esta unión y una de las experiencias interesantes es ir ahí cerrar los ojos meter el agua la mano en el agua ahí no hay caribes no hay pirámides no se preocupen y uno sabe cuando salió de un río y cuando entró el otro ¿por qué? porque el caroní es negro y frío y el caroní es negro y frío y el orinoco es caliente y marrón entonces uno puede ir por ahí y salver eso y ya terminando la parte de los saltos de agua vemos aquí en Puerto Ordaz está el parque Cachamay al ladito está el hotel Cantera Intercontinental no sé cómo se llamará ahí pero hay unos saltos de agua y en los paseos en lancha uno puede llegar e ir por ahí bueno basta de agua por arriba vámonos a algo más seco un lugar muy conocido y son los famosos médanos de coro esos son muy fáciles de llegar están al lado de la carretera aquí bueno la gente va y los recorre y se lanza por la arena y aquí tenemos dos chivitos a mí esta foto me encanta por estos dos chivitos que están ahí paseando y viendo la gente pero en Falcón en Praguaná hay otros médanos y estos son menos conocidos en el Cabo San Román el Cabo San Román es el punto más al norte de Venezuela continental están estos médanos que tienen la gracia de que caen al mar a diferencia de los otros que caen en una carretera y menos conocidos aún están los médanos de la soledad en Apure estos estos médanos son bastante concurridos por la gente en la zona y aquí tenemos una estatua este parque se llama el de acuerdo a un personaje de doña Bárbara Santos Luzardo este parque se llama Santos Luzardo y esta es una estatua de Marisela la hija de doña Bárbara mirando ahí a la inmensidad del llano otro lugar que vale la pena ver y hablando de los llanos los llanos son unos lugares espectaculares y hoy en día hay bastantes formas de conocerlos y estos atos que tienen todas las comodidades pero que también tienen este tienen facilidades de disfrutar la naturaleza aquí estamos viendo en el ato cristero este es un oso hormiguero que se cree se cree un perro y bueno lo único malo que tiene unas garras y él a veces puede rajuñar un poquito fuerte ya quizás con esto de cariño otro ato también que por cierto se está promocionando bastante en la radio en la posada de doña Bárbara en Barinas donde tiene una linda capilla y un lago en este lago hay chingüires uno puede ir navegando o por el puente y también aquí tenemos tiene una anaconda entonces esta anaconda una de las experiencias que hay es que uno puede cargar esta anaconda y bueno de verdad es una experiencia bien interesante y por excelencia uno de los atos más bellos que hay en Venezuela es el ato piñero el ato piñero una de las experiencias que se tienen allá es que se acoge de cerca de un lugar llamado El Baú es la pesca de piranhas para pescar piranhas la carnada que se usa carne y bueno las 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 piranhas este pican y son bastante fáciles de pescar no son muy buenas tienen muchísima espina pero es una linda experiencia y la sensación de estar pescando piranhas pero hablando de sensaciones yo creo que si a mí me dicen en toda mi vida un lugar que un momento que quisiera volver a vivir es el anochecer en Manglarito en el ato piñero hay un lugar donde se puede ir nada más en época de sequía porque el resto del año a veces está cubierto en gran parte por las aguas que se llama Manglarito el ato piñero es tan grande que uno se tarda aquí en llegar más o menos como una hora las dimensiones del ato piñero son similares a la de la ciudad de Caracas y nos llevaron allá al amanecer llegamos en cargo después de dar todo el paseo nos subimos en unas lanchas y empezamos a navegar en esas lanchas para acercarnos a este lugar donde se va a ver el anochecer ustedes saben que los anocheceres en los llanos son siempre con unos colores espectaculares como vamos a ver en un par de fotos más y vienen todas las aves a dormir entonces empiezan todas a buscar su sitio algunas peleas de quítate tú para ponerme yo aquí vemos unas garzas blancas vemos unas garzas rojas y esa sensación de estar navegando ahí en esas aguas y donde de repente uno ve tres puntitos negros en el agua y resulta que son caimanes que son los dos ojos y la punta de la nariz que están ahí cerca de uno mi esposa nunca disfrutó mucho porque nuestra hija ya tenía como cuatro o cinco años cuando fuimos ahí bueno ya inmediatamente protegiendo a la niña por el susto pero ver el ruido de las aves ver las aves llegando en esas cantidades al anochecer si yo tuviera que volver a vivir una experiencia en la vida posiblemente sería este anochecer en Mangalito bueno también en el Huarico gran posibilidad de pesca hacer la pesca del pavón miren el pavón es un pescado muy buscado por la gente porque es un reto muy grande un pescado muy fuerte y lograr pescarlo es algo bien y bueno como les decía en los esteros de Camaguan en el estado Huarico los anocheceres son espectaculares y son algo que vale la pena ver bueno pasemos ahorita a Canaima y la gran sabana completamente un ecosistema completamente diferente a todos aquí está la laguna de Canaima con sus famosas tres palmeras y por aquí un tepuy tristemente famoso con la experiencia que hubo ayer que provocó una gran indignación con toda la justificación del mundo por una fiesta que se hizo con gente llevada en helicóptero en el tope de los tepulles los tepulles son sagrados son unos lugares donde que han estado aislados por miles y miles y millones de años y con unos ecosistemas muy frágiles y de verdad da mucho dolor saber que hay gente que está yendo a hacer fiestas ahí y lo cual está prohibido porque es un parque nacional pero bueno empezando un poquito como es pero después de la laguna de Canaimo uno puede tomar una embarcación e ir al salto el sapo otra de las experiencias más increíbles que se puede tener en Venezuela y que mucha gente a veces lo prefiere inclusive al salto es pasar debajo de esta cataraca que ustedes ven aquí uno pasa por aquí por el salto el sapo por este camino un camino muy pequeño uno se moja ahí por la fuerza del agua por la cantidad de agua pero bueno entonces cámaras y teléfonos inmediatamente en bolsas plásticas para para no bueno no mojarse y ir al salto del sapo y cruzar el otro lado es una experiencia inolvidable tenemos también llamas al sur en Santa Elena de Guaire este lugar donde uno se prepara para ir al por ejemplo la quebrada de de Hasco es llamada así el color del agua entonces puede llegar en automóvil muy fácilmente es una cascada no es bueno es bonita no es tan impresionante por la altura pero sí por el color que tiene y una vez que uno está en Santa Elena Guairen una excursión que uno puede hacer que es una belleza es subir al Roraima a medida para llegar a la base del del Roraima uno tiene que ir por estos senderos cruzando las sabanas cruzando algunos riachuelos unos bosques de galería y se tiene ahí el Cuquenán que es al lado del del Roraima cuando uno llega estas son las paredes verticales son realmente impresionantes de ver esa pared delante y uno se pregunta cómo se puede subir pero bueno si hay algunos caminitos por ahí hay uno que hay que pasar por un lugar que se llama el paso de las lágrimas porque siempre hay un poquito de agua que va cayendo pero llegar al top del Roraima es una experiencia única aquí estamos en el top del Roraima el top del Tepuy piense que aquí hay agua esto está a 2600 metros de altura 2600 metros de altura es lo que es en Caracas el pico de Nayuatá 2600 metros de altura es más o menos el punto más alto de España que es el Teide 2600 metros de altura es la altura de Bogotá esto es bastante frío aquí estamos en el top del Roraima y al fondo y a la derecha se ve el Kukená y fíjense en el top del Roraima también hay unos jacuzzis famosos jacuzzis de agua helada hay unas fosas como esta que estamos viendo aquí fíjense aquí está todo el grupo la gente el tamaño de esta fosa y la profundidad algunas han sido exploradas bueno pero eso ya son palabras mayores y un punto muy simpático que se llama esos dos países más la zona reclamación negociana la gran parte está en Venezuela y es desde donde se puede subir esta es otra excursión única la subida al Roraima hay varias formas de hacerlo hay unos grupos que organizan con toda la comodidad porque bueno cuando uno ya no tiene 20 años no puede llevar su propio morral entonces hay unos temones que uno contratan que se pueden llevar ya ya un poquito más al norte está Cavac al pie del Aullantepuy esto es el Aullantepuy Cavac es una pequeña población que también muy conocida por las cuevas de Cavac estas son cuevas a cielo abiertas donde bueno hay unas cuerdas para ayudar uno se tiene que ir caminando por las aguas ahí uno se siente de esos tipos tipo Indiana Jones lo único a uno le falta el cuchillo en la boca y se llega a este lugar esto es una foto tomada de abajo hacia arriba en estas cuevas de Cavac que son una belleza subir al Aullantepuy es otra experiencia también maravillosa son excursiones seis días aquí estamos en nuestro grupo subiendo el Aullantepuy uno empieza caminando por el llano llega una meseta llega una segunda meseta y después que viene la subida del Aullantepuy que es una subida dura como podemos ver la expresión de esfuerzo en esto bueno aquí están los indios pemones que uno contrata que lo ayudan a uno y en el tope de nuevo esto es muy lluvioso muy húmedo casi siempre llueve y también uno puede explorar el Aullantepuy es inmenso llegar al tope del Salto Ángel desde donde uno sube la verdad es que no es no es tan fácil porque son como dos días de camino y bueno y de regreso uno baja en un lugar llamado Uruyeg este era un campamento antes era bastante básico ahora se ha convertido en un lugar un poquito más elegante más que hay fíjense lo que le decía aquí del Aullantepuy aquí tenemos el Aullantepuy arriba hay una primera meseta perdón uno sube esto más al izquierdo y una segunda meseta después uno sube y el tope para llegar al bueno después de la visita a digamos al área guayana a la gran sabana a Canaima vámonos ahorita a algunos de los parques nacionales los demás que ya hemos visto parques nacionales pero aquí son otros y algunos más fáciles de llegar estos llegando a Chichiribiche en el estado Falcón esto está como a dos horas y media en carro desde Caracas está la reserva de Cuare donde uno puede ver la cantidad de flamingos que hay estos flamingos estas aves que son rojos muchas veces por la comida que comen que son cangrejos en particular las coro ya un poquito más lejos bastante más lejos está el cerro Autana el cerro Autana en Amazonas aquí no se puede subir no hay como subir además es un lugar sagrado esto es el origen de la vida para los pemones las leyendas de los pemones dicen que esto era un árbol un árbol inmenso desde donde nace toda la la vida y bueno es una montaña sagrada los los tepulles son son montañas además como mencionaba muy de el punto de vista ecosistema una de las cosas que nos pedían los pemones era que no gritaran para respetar esas montañas para respetar a los dioses que están ahí y para que no bueno dicen ellos para que no haya alguna desgracia cuando uno grita la excursión esto es uno de mis puntos pendientes para hacerlo es el lago Leopoldo en el Amazon es una belleza del lago aquí ya es bastante más difícil llegar llegar caminando pero son de lugares para explorar y que vale la pena ir y también tenemos ya más conocido la entrada a las cuevas del Guachano esto está en el estado Monaga cerca de Caribe y son unas cuevas que tienen unos 6-7 kilómetros de longitud las primeras partes son fáciles de explorar ya las demás son más difíciles por la oscuridad que tienen y porque hay que estar caminando por ríos subterráneos más cerca de Caracas tenemos aquí la laguna de Tacarihuá en el estado Miranda también con una fauna es un parque nacional con una fauna espectacular está la laguna de Unare la laguna de Tacarihuá ambas son fáciles de llegar de fácil acceso hay posadas hay lugares para hospedarse cerca y un paraíso para tomar fotos o para ir paseando por ejemplo un kayak es ideal porque bueno se puede hacer de acuerdo a la naturaleza ahora no todos los parques son parques nacionales hay parques naturales y mi preferido es sin lugar a dudas el parque la exótica flora tropical en San Felipe en el área de allá eso queda y un hotel que se ha mantenido en comisión y esto se llama el parque la exótica flora tropical que es un jardín botánico hecho por un paisajista francés donde está lleno de cuadros aquí lo vemos estos rojos por aquí y verde por aquí hay algunos que son rojos por abajo gris en el medio y verde por aquí donde se van combinando este parque se puede recorrer caminándolo en carrito de golf o inclusive hasta un coche de caballo si uno quiere yo lo he recorrido como 10 veces este el carrito de golf es muy bueno para darse una porque va uno con guía pero después de que uno lo ha hecho uno lo puede hacer varias veces este caminando porque ahí baja tu velocidad puedes ir observando es de verdad una belleza una caminata es como de media hora a 40 minutos atrás otros parques también en cariaco el estado después de después de cumaná y antes de llegar a antes de antes de llegar a playa caribe a río caribe perdón está estas aguas de moisés que tiene como 19 lagunas diferentes y bueno aquí les han puesto alguna escenografía relacionada con moisés y con los faraos un parque también bastante concurrido muchos lugares donde quedarse cero y bueno otros parques también donde uno se puede divertir el parque el agua en margarita y con este río que se llama el lazy es algo así como el lazy river un río donde uno se monta en su en su caucho y va navegando ahora si uno quiere montarse a un caucho y ir navegando no tengo la foto aquí pero es algo que vemos en el curso que está en el libro es llegando a San Carlos en el parque nacional Tirgua hay un río que se llama río Tirgua y hay una excursión que están haciendo unos muchachos de senderos de cogedes se llama donde uno lo suben en una en una en una tripa de camión y vas navegando en el río son dos días vas navegando en el río acampas ahí en la noche y donde bueno hay pedazos un poquito más movidos un poquito más turbulentes no menos turbulentes pero ese es un ejemplo que a mí me parece excelente lo que se está logrando en Venezuela con el emprendimiento y con todas estas personas que están viajando que están haciendo turismo que están haciendo país bueno Venezuela también tiene muchos pueblos con encanto posiblemente todos ustedes o todos los que viven en Caracas han ido en algún momento en la colonia Tobar con sus dos iglesias que son muy agradables un lugar donde se puede comer como sabemos un pueblo alemán son colonos que llegaron aquí hacia el año 1850 venidos de la selva negra en Alemania y montaron aquí un pueblo de acuerdo a eso estuvieron muchos años muchos años aislados muy poca gente podía ir hay varias formas de llegar se puede llegar desde Caracas o también desde la Victoria el camino de la colonia Tobar a la Victoria o viceversa es una belleza de camino que vale la pena hacer y hay una de las excursiones también muy agradables que yo he hecho es desde desde la Victoria en realidad desde el pie de monte se llama subir caminando hasta la colonia Tobar es una excursión que estaba organizada fueron 21 kilómetros de montaña pero muy muy fuerte y lo bueno es que cuando las organizan así bueno no le dan agua le dan cambures para irse hidratando en el camino y entonces bueno son excursiones que vale la pena hacer Chuao este es otro de mis pueblos favoritos Chuao se le llega desde Choroní se llega por mar llegar por tierra es larguísimo dificilísimo imagínense ustedes que los pocos transportes que hay aquí pueden ver este autobús que están llevando a Chuao montado sobre cuatro peñeros y estas aguas por cierto son muy movidas en particular en las épocas de abril antes de Semana Santa por Semana Santa por ahí hay mucho viento en Venezuela y esto me ha movido yo no yo no ni me quiero imaginar la angustia del camionero cuando le están llevando su camión en estos cuatro y bueno Chuao es muy conocido por el cacao el cacao de Chuao es conocido mundialmente es considerado uno de los mejores cacaos del mundo y aquí lo vemos frente a la iglesia de Chuao secándose aquí para bueno para poder venderlo otros pueblos en los Andes está lleno de pueblos bonitos aquí Jajó es uno de ellos este está en Tarujillo este calles empendradas la entrada muy bella otros pueblos Jají también eso está yendo hacia la azulita en en el estado Mérida cerca de Mérida y uno de los pueblos más folclóricos y más bellos es San Pentro del Río en el estado Táchira aquí podemos ver con su iglesia sus calles empendradas aquí tiene una cosa bonita hay una calle donde las casas son blancas otras donde son azules se han puesto de acuerdo y para que cada calle tenga un color y le da un toque distinto eso me recuerda algo que hicieron en las islas canarias en particular en la isla de se me fue el nombre bueno en una de las islas canarias volcánica poca vegetación porque es de roca volcánica todo lanzarote era el nombre disculpe en lanzarote todo negro y un arquitecto carlos manrique recomendó a la gente que todos los que estaban al borde del mar pintaran las casas de blanco con los marcos y las ventanas en azul marino y los que estaban en tierra en blanco con colores con verde y entonces eso le da una unidad le da una belleza y bueno y turismo va a ser uno de los elementos más importantes que vamos a tener en los próximos en los próximos bueno vamos a ver otros lugares que se pueden visitar y algunos con un shop de Ander Ander Uno que les recomiendo también es Canuago la hacienda San Cayetano este señor que está aquí el amigo Luis él era un empleado de la Owen Silinois chileno y cuando estaba a punto de jubilar se dice bueno que hago yo con mi vida no quería regresar a Chile digamos que hago y decidió comprarse una hacienda aquí esto es lo que se llama los valles altos de Carabobo se compró su hacienda y dijo bueno en vez de hacer naranja como todo el mundo yo voy a cultivar cacao y dijo en vez de vender el cacao en bruto lo vamos a hacer en una forma lo vamos a hacer hasta el final eso se llama from tree desde el árbol to bar hasta la barra de chocolate este señor admirable no sabía nada de cacao se puso a documentar y una de las maravillas del mundo moderno se puso en Venezuela se puso a buscar en internet y bueno aprendió a hacerlo y llevó su concurso a su chocolate un concurso en París quedó en los 10 primeros lugares admirable aquí tenemos sus chocolates se consiguen en algunos lugares aquí 60 60 70% son chocolate negro y él también cultiva las naranjas cultiva la parchita cultiva la lechosa para hacer unos bombos actualmente en el lugar está siendo en el recorrido tiene la gran ventaja de que está siendo pusiera un restaurante donde uno también puede ir almorzar y para irse allá hay varias posadas admirables donde uno se puede quedar por ejemplo la casa de María de Otaro Alemán que de verdad altamente recorreta también excursiones que valen la pena hacer en las bodegas Pomar en las bodegas Pomar tenemos una visita guiada donde nos está aquí el guía nos está enseñando las uvas que son las diferentes uvas que se pueden tener y uno puede ver también todo el proceso desde las viñas hasta ver cómo lo cómo le sacan el jugo a la uva cómo se fermenta en las botellas o también el ron Santa Teresa entonces está mucho más cerca de Caracas en Aragua donde hay unos cursos que se pueden hacer para ver todo el proceso y hacer una cata de ron este otros lugares que también vale la pena hacer y ir a visitar el pico el águila 4118 metros de altura esto es casi que la altura del monte blanco en Europa que es el punto más alto es una de las carreteras que llega más alto en 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 América y en el país donde está esto se llama la ruta de las nieves que va desde el estado Tarujillo desde eh desde Tarujillo desde de Valera o desde la puerta hasta el estado de Mérida ahí está el punto más alto y por ahí cerca también está la estatua de la de la loca Juana de acuerdo a un cuento de una poema de Andrés que es el hoy blanco otra experiencia que también fácil de hacer es altamente recomendada que otros emprendedores están haciendo es el anochecer en kayak en la laguna de la restinta a uno le dan entrenamiento un crash course de 15 minutos de cómo manejar el kayak se pone su salvavidas y te ponen a navegar en la laguna de la de la restinta perdón Nola me aclara gracias Nola que era no era Juana es la loca Luz Caraballo gracias este aquí tenemos entonces el anochecer en el kayak uno va viendo esto lo hacen en las noches de luna llena porque uno ve el sol poniéndose por un lado y por el lado opuesto empieza a aparecer y al final termina con una comida ahí muy sabrosa con todas las ostras que uno quiere comer prácticamente y también con el de chucho de verdad es una experiencia que vale la pena y Margarita está también siendo un lugar muy interesante por gente joven como estos de Explora Margarita son unas muchachas que son biólogas gran biólogas marinas que tienen que crearon este grupo de Explora Margarita con varias rutas de diferentes dificultados hay rutas que se pueden hacer que no tienen muchas subidas que van a la sombra y uno empieza a visitar Margarita por dentro visitar las montañas está la ruta del ferrocarril está la ruta de las cuevas etc altamente recomendado y demuestran que Margarita es algo más que playa bueno emociones también kitesurf y windsurf tanto en el yaque en la isla de coche en Venezuela hay tres grandes lugares para hacer estos deportes en la playa del yaque una playa muy buena porque tiene vientos permanentes prácticamente todo el año bajan un poquito en agosto y son aguas que no son demasiado profundas y son aguas no muy frías no es la experiencia que tienen los que hacen kitesurf o windsurf en los lagos en Suiza o en otros lugares esto es uno de los mejores lugares para hacer windsurf y de hecho de ahí han salido varios campeones mundiales hay una una experiencia hay una video un documental que hicieron de el yaque pueblo de campeones donde uno ve a algunas de las personas que han competido ahí les recomiendo que busquen en YouTube este pueblo el yaque pueblo de campeones adícora es el otro lugar adícora es un poquito más fácil tiene la ventaja de que el viento sopla hacia tierra en el yaque hay una también en también en coche en el yaque va hacia el lado entonces algunas de las personas que van a hacer kitesurf tienen que tener una lancha al lado por si acaso el viento se los lleva cerca de Caracas también otro lugar otro grupo de personas han empezado a explotar turísticamente las haciendas San Expedito esto está en el estado Vargas o el estado Laguaira en la laguna de Petaquire entonces aquí está la laguna de Petaquire una laguna que se sirve de represa para alimentar de agua la zona del pueblo de Carayaque pues han habilitado una pequeña piscina y unas pistas de bicicleta que son muy buenas y muy interesantes bicicletas de montaña mucho mejor hacerlo aquí que en el parque nacional el área este tenemos aquí también hablando de bicicletas aquí hay la ciclovía que va a Tamurí a los Caracas en este caso los ciclistas van en el sentido contrario esto fíjense de nuevo en la parte de turismo hay un señor que antes hacía un transporte al aeropuerto él hacía Caracas a aeropuerto en su autobús esos autobuses en Cava y él era ciclista y decidió convertir su autobús en un ciclo el ciclo quitó unos asientos en la parte de atrás y lo habilitó para cargar bicicleta y hacen excursiones donde salen en ese autobús van las bicicletas llevan un técnico para reparar bicicletas lleva agua llevan cosas entonces bajan por ejemplo a los Caracas y entonces los ciclistas van a hacer su recorrido o sea llegan hacia el área de Tamurí y recorren hacia los Caracas y bueno los que no quieren ir o los esposos o las esposas de los ciclistas se quedan en la playa Los Ángeles típicamente y después los demás van en su bicicleta acompañados y son cosas muy buenas por cierto en Venezuela tuya hay un lugar una pestaña que se llama actividades donde casi todas estas actividades aparecen son actividades que se pueden hacer desde montar bicicleta en Caracas para ir a visitar lugares como este de BiciBus parapente senderos caminar el trekking hay una gran cantidad de actividades que se pueden hacer y muchas veces esto ha salido ha salido estas posibilidades porque como como sale a veces caro quedarse hospedarse afuera entonces las excursiones de un día han sido una buena opción o también para ciertos lugares para darle ciertos atractivos porque hay pueblos como por ejemplo la colonia Tobar muy bien comidas pero también puedes hacer unos tours para ir a ver los diferentes lugares la fábrica de la fábrica de bebidas o sea diferentes actividades que se pueden hacer bueno otros lugares que no se puede perder uno es los parques temáticos de Mérida la Venezuela del Antier aquí tenemos al general Gómez resucitado los aleros y la montaña de los sueños que es dedicado al cine y le enseñan a uno cómo se hace el cine hay actos representaciones son parques temáticos que también le dan mucha vida a un lugar parques temáticos están también en Margarita está el señor de los no el señor de los alinos está cerca de Barquisimeto en Margarita y otro bueno al lado del ya que no me acuerdo el nombre en este momento ese es el conde del huachaco bueno cerca de Caracas Topo Tepuy y el circuito Topo Tepuy es un parque muy bello que está por ahí por el latino y hacen y hacen una excursión desde Topo Tepuy hasta la Quinta Samambaya por este tipo de bosques tropical es una selva húmeda tropical muy interesante con un guía que nos va explicando todas las cosas que tienen y al final aquí tenemos a María Fernanda Di Giacome una gran conocedora que ha tenido premios de premios en España culinaria ella es experta en cacao aquí nos está contando cómo es toda la historia del cacao y las cosas que se pueden hacer de nuevo Tirolina en el parque la exótica flora tropical ya les había mencionado que es la belleza parque ahí está en la antigua misión y aquí hay puesto una torre y uno bueno va pasándose de árbol en árbol ahí ante la indignación de alguno de los paraguatos que hay por ahí que empiezan a gritarle uno porque bueno dicen esto es competencia aquí que tenemos aquí esto es una actividad muy agradable muy bonita y se pueden hacer de todas las edades fuimos hace como cuatro o cinco años y mi mamá en aquel entonces con más de ochenta años nunca nunca digan que yo dije su edad porque no puedo poner un problema hizo esta actividad y de verdad es muy agradable gracias el reino de Musipán el parque de si quieren ya más emociones en Nirwa en Yaracuy se puede hacer un paseo en parapente bueno se puede hacer también en otros lugares cerca de Caracas o también yendo hacia los pueblos del sur en los pueblos del sur en el estado de Mérida hay varios pueblos que uno puede ir son menos conocidos menos concurridos pero hay esta montaña en la cual uno llega desde donde se puede hacer el parapente también se puede hacer canyoning canyoning es la la actividad de subirse por el a las montañas justo donde están los ríos ¿no? este bueno hay para todos los gustos y de verdad esto debe ser muy emocionante o también hacer rapel esto lo estamos viendo en Lobatera en el estado Tachi aquí también podemos hacer rafting en el río Santo Domingo este es una un rafting en familia aquí estoy yo con mi familia otra experiencia que les recomiendo aquí está toda la familia no importa las edades aquí están mis hijos probablemente desde los 17 años hasta los 10 años y en ese momento todos a remar juntos es una actividad que disfruta todo el mundo lo cual no es fácil porque muchas veces está lo que les gustan los más pequeños los de 10 años no les gustan los adolescentes y así sucesivamente pero también tenemos aquí en Altamira de Cáceres también se puede hacer el canyoning esto es lo que les mencionaba cerca de Calderas donde hay varias actividades hay unas posadas ahí muy buenas cualquiera que quiera ir a esas posadas nos puede contactar en Venezuela la tuya les podemos organizar esos viajes y esto es lo que les decía de navegando por una tripa de caucho por el río aquí ven a las personas navegando estos cauchos que vemos por aquí son donde llevan la ropa y las cosas para que no se mojen experiencias muy interesantes otra adivina el tobogán de la selva en el río por Amazonas uno se lanza por aquí uno puede lanzarse sentado como estos niños que lo lanzan parado y en dúo esto es un tobogán como de 30 o 40 metros una experiencia admirable otra experiencia el paseo a caballo en Cabatucán esto es en Margarita donde uno empieza a caminar en un desierto uno se siente en el medio oeste y después termina caminando al borde del mar inclusive en el mar es una experiencia también muy buena para aquellos que les gusta el montar o también tenemos a los que les gusta bucear ya está un poquito más difícil en Chichiriviche de la costa el Cristo sumergido Venezuela es otro lugar donde se puede bucear muy bien además de los roques tenemos en Mochima y cerca de Caracas Chichiriviche de la costa y bueno para los que les gustan actividades más tranquilas en este momento hay un paseo en el Hotel Humboldt el que quiera quedarse en el Hotel Humboldt en los medios lo puede hacer creo que la noche está en el orden de 300 dólares que no es tan fácil pero están organizando unos paseos para ver la estructura del Hotel Humboldt y ver como toda la historia y la narrativa de cómo se hizo cómo es la arquitectura esa arquitectura tan bella de los años 50 que es muy muy interesante de ver uno sube en unas cabinas especiales muy bien montadas muy bien cuidadas y esto es un paseo que se puede hacer justo después del mediodía o al anochecer ya son paseos al orden de 40 o 50 dólares por vale la pena hacer como ustedes pueden ver en Venezuela en este momento hay muchísimas actividades que uno puede estar haciendo y que uno puede disfrutar que valen bueno pero Venezuela también es historia y de las visitas que valen la pena ir al altar de la patria en el campo de Carabobo el campo de Carabobo es un campo bien interesante muy bonito uno puede llegar aquí a los pies ver quiénes son los diferentes personajes que están aquí es un lugar que altamente ha recomendado y que también ahorita esto no lo he visto en persona han creado un monumento bicentenario esto supuestamente es la espada de Bolívar etcétera bueno es una de las tareas que tengo pendiente para ir a verlo y conocer pero es interesante siempre cuando hay estos lugares históricos ver y dar algo más para ver porque ahí en particular en el campo de Carabobo hicieron un mirador para celebrar los 150 años acá acabamos de celebrar los 200 años hace 50 años hicieron un mirador donde habían exposiciones audiovisuales muy interesantes para verlos pero lamentablemente se cerró ya no no está funcionando y bueno el gobierno como que prefirió hacer esto que realizar lo que había ahí anterior Fortín Solano en Puerto Cabello en frente de Puerto Cabello hay un restaurante donde uno puede comer ahí tomarse unas copitas de vino frente al Fortín Solano que uno puede visitar a diferencia Castillo de San Felipe que está frente a Puerto Cabello que no se puede visitar cuando uno está en Puerto Cabello ve en frente de la costa este castillo que es muy interesante yo tuve la oportunidad de entrar adentro hace ya como 20 años cuando estamos arrancando Venezuela tuya y explicamos que estamos buscando información sobre esto y bueno nos dejaron entrar y actualmente es una base militar aquí estuvo preso Francisco de Miranda aquí cuando antes de ir a la carrera y hablando de Francisco de Miranda hay un monumento a Miranda que tenemos en la vela de coro como ustedes pueden saber cuando Francisco de Miranda llegó en su primer esfuerzo de emancipación llegó a la vela de coro y ahí y vino con la bandera entonces aquí hicieron un monumento y un patio con las diferentes banderas fíjense aquí se ven las diferentes variedades de banderas que se han tenido esto se ha sido montado en los últimos años y vale la pena tenemos en Comaná el castillo de San Antonio de la Eminencia una belleza de castillo con cinco picos bastante bien conservado y desde ahí se tiene una vista hacia Comaná muy interesante y si uno toma una lancha puede ir enfrente a ver el castillo de Araña este si está bastante más abandonado estos son ruinas pero también se pueden visitar y van en la pena ver y bueno por supuesto lo más fácil de acceder en Margarita hasta el castillo de Santa Rosa en la Asunción y el San Carlos de Borromeo en Papatón esto posiblemente muchos de ustedes que han viajado por el país los han podido ver pero hablando de ruinas históricas aquí tenemos en la isla de Cubagua no sé si ustedes lo saben pero en Cubagua estuvo el primer pueblo en digamos por esta parte de Sudamérica en Sudamérica que era Nueva Cádiz de Cubagua que fue destruido por un maremoto entonces aquí en la isla de Cubagua este se puede ir hoy en día antes no había excursión ahorita hay una excursión hay una pequeña posadita que tiene como dos o tres habitaciones nada más eso posiblemente va a ir creciendo un lugar donde se puede hacer buceo donde se pueden tomar baños de lodo vale la pena ir a ahora no todo es historia también tenemos en Venezuela maravillas de la arquitectura la represa del Guri definitivamente es algo que vale la pena ver y visitar es impresionante y que tiene una belleza esto es tomado desde arriba se ve la plaza del sol y plaza de la luna esta es la plaza del sol la plaza de la luna con unas caídas de agua también se pueden ver las turbinas es algo que vale la pena ir a conocer el área de Guayana lo que es Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar es una ciudad espectacular vamos a hablar un poquito más de ella más adelante y también Puerto Rlaz y esto la visita al Guri y represa aquí tenemos la represa Yacambú esto está en el parque nacional Yacambú en el estado Lara cerca Barquisimeta esto está con una hora de Barquisimeto con sus 162 metros de altura es la más alta en Venezuela más alta y es la número 30 en altura y bueno por supuesto no podemos dejar de mencionar el teleférico de Mérida en su última estación aquí tenemos la Virgen de las Nieves siempre con cubierta de nieves esto como todas las cosas en Venezuela antes se podía ir hay veces que se puede estuvo como 10 años de teleférico parado ahora estuvo rehabilitado pero entiendo que en este momento esta parte no se puede llegar es el teleférico más alto y era hasta hace poco el más largo del mundo se tiene que ir en en Venezuela no podemos dejar mencionar sobre el lago en Maracaibo un puente de 8 kilómetros espectacular es muy bonito es muy bonito verlo y cruzarlo cuando uno va a Maracaibo y de verdad hay la gaita que cuando voy a Maracaibo siento una emoción tan grande que se me anula la frente ver el puente y ver Maracaibo al final que parece como si tuviera algunos edificios unos rascacielos es algo que vale la pena y por supuesto el puente Angostura en Ciudad Bolívar esta es una belleza de puente es un puente colgante yo les recomiendo cuando vayan a Ciudad Bolívar que contraten las lanchas en el puerto de Ciudad Bolívar uno puede contratar una lancha porque ellos van a un pueblo que están enfrente que creo que se llama Soledad si mal no recuerdo pero uno puede contratar la lancha para que lo lleve a recorrer por debajo del puente y de verdad un paseo y otro puente muy bello este es más reciente el puente Orinocchio que está en Puerto Ordaz el puente Orinoco tiene el río Orinoco tiene dos puentes la Angostura en Ciudad Bolívar el Orinoco en Puerto Ordaz y en los planes que se quedó se pagó etcétera pero no se concluyó hay un tercer puente otra maravilla que les recomiendo es la flor de Venezuela esto es en Barquisimeto en el Estado Lara este fue el pabellón de Venezuela en la exposición mundial de Hanover donde tenemos el techo que son como unas pétalos por eso se llama la flor que se abren de noche aquí está en un lugar donde se hizo la exposición de Venezuela en la Feria Mundial de Hanover hoy en día hay algunos stands algo de arquitectura es una y en Barquisimeto mismo algo que no se pueden perder quizás si no da tiempo vamos a pasar después un video es el manto de María el manto de María es la Divina Pastora uno puede subir hasta hasta el techo desde donde cuelgan estas estas barbas que le dan una forma de Virgen de de la Divina Pastora aquí está el sombrero aquí está el niño por aquí y este es el bastón de él un paseo que es verdad van a la Venezuela también en museos y culturas mi museo favorito este es un museo lamentablemente no está en tan buen estado en este momento algunas de estas barras por ejemplo se han caído no las han mantenido bien este es un museo con grandes gran parte de las obras de Jesús Soto y también de la colección de Jesús Soto este es un museo que si estuviese en París o en Nueva York las colas para entrar serían comparables a la del museo de Orsay o la del museo de Luz pero de verdad que es una belleza de museo con toda la arquitectura y las obras de Jesús Soto centro de arte Elía Bermúdez en Maracaibo Elía Bermúdez que murió recientemente por cierto esto era un mercado fíjense que está al lado del lago donde recuperaron este mercado y lo convirtieron en un centro de arte donde hay exposiciones obras de arte y charlas y exhibiciones vale vale la pena verlo Maracaibo también Maracaibo es una ciudad donde las artes tienen una expresión bastante fuerte y bastante grande está el museo de arte contemporáneo del Zulia el Mazul que también es una belleza hablando de museos otro que me encanta este es el museo del mar en Boca del Río Nueva Esparta donde podemos ver reproducciones de esqueletos tiene sus acuarios y tiene corales es un museo bastante fácil e interesante de ver y muy bueno en Caracas tenemos el museo de bellas artes tenemos el museo de artes contemporáneos en este momento hay una gran polémica si se cierra si no se cierra qué va a pasar etc este es un museo que al sur de Europa o de Estados Unidos es uno de los museos con una mayor colección que tenía cinco cuándoros de Picasso también de Maragall de otros artistas y bueno uno se lo posiblemente saben que fue robado y después recuperado etc ojalá lo recuperen este fue una gran obra de de Sofía Inver y qué dolor cuando le quitaron el nombre porque esa fue la mujer que levantó pero un museo que sí está en muy buenas condiciones Quintanauco en Caracas se puede visitar ahí uno puede ver cómo eran las quintas esta es una quinta donde Simón Bolívar vivió pasaba con cierta frecuencia en la Quintanauco también está el museo también es un museo de arte de arte colonial muy interesante ver vale la pena ir también y es muy sencillo está ahí frente al frente al Hospital de Clínicas Caracas un museo también de que vale la pena ver está en la Avenida Bolívar el museo de la estampa y diseño de Carlos Cruz 10 una de las cosas más interesantes de este museo primero tiene un muro donde están todos los logotipos que creó Carlos Cruz 10 impresionante los logotipos del aeropuerto de Maiketía del centro de Simón Bolívar uno cuando se pone a ver la creatividad de ese hombre con todos los logotipos que creó y tenemos esta cámara de cromosaturación que se llama donde uno va pasando y va pasando por colores rojos azules etc lamentablemente hay mucha gente que vive en Caracas y bueno nunca ha ido ahí aquí hay un lugar donde estacionar esto está en la Avenida Bolívar es muy fácil de ir un museo que también vale la pena tiene en época de vacaciones talleres para los niños como todos los museos en Venezuela en Taragra y hablando de otros lugares esta es la sala de conciertos del centro de acción social por la música esto está detrás está al lado de la Avenida Libertadores detrás del parque Los Cabos miren esta belleza de sala con los asientos decorados por Cruz 10 y el escenario no es una foto pero el escenario también es una belleza y tiene un órgano monumental bueno pero también una de las cosas que uno siempre debe visitar en los lugares porque refleja la arquitectura los diferentes momentos históricos son las iglesias mi favorita la catedral de Barquisimeto construida en el año 1969 después les voy a pasar un pequeño video donde se ve esto por arriba esto es realmente espectacular y fíjense que el techo es de bimbre entonces uno puede ver por arriba la luz la claridad es una belleza de catedral por supuesto en Maracaibo la basílica de la chinita hay varias basílicas bien bellas esta es una de ellas ahí está adentro la estatua de la virgen de la chinita que es algo que vale la pena visitar esto es de mucha devoción ya vamos a ver algunas de las manifestaciones que hay en Tariva Tariva está al lado de San Cristóbal la basílica de Tariva también muy bella una arquitectura muy interesante ese color blanco y cuando uno le toca un cielo de Tariva hace una belleza la basílica de la virgen de Coromoto muy moderna la virgen de Coromoto tuvo dos apariciones una de ellas ella se le apareció al indio Coromoto Coromoto a pesar de que es un nombre que se usa para mujeres es un nombre de un indio de un indio de un hombre está ahí uno cuando va a visitar eso en cerca de Guanare ahí entonces uno va al lugar donde hizo la primera aparición que hay con una pequeña fuente y este es el lugar de la segunda aparición con una arquitectura inmensa y adentro con unos vitales bien bien buenos también en Maturín esta es la iglesia más alta de Venezuela y entiendo que es la segunda más alta de América es la catedral de Nuestra Señora del Carmen en Maturín esta sí es de los años 80 no es tan tan bien y hablando de iglesias también llamativas esto es escrito de José no es José sino José en Anzuategui eso está entre cerca de Puerto la Cruz y esto es una iglesia completamente al aire libre quizás alguno usted ha visto calcomanías o imágenes del Cristo de José y esta es su iglesia también vale la pena ver y también el monumento de la Virgen de la Paz en Trujillo este es un monumento inmenso que se puede visitar estos que ven aquí son lugares donde uno se puede subir aquí tiene unos miradores y esto le da un atractivo a la ciudad de Trujillo desde ahí se tiene una vista muy bonita desde pero también monumentos muy grandes este San Juanote esto es San Juan de los Morros está este monumento a San Juan muy alto muy interesante y muy bello ir a San Juan de los Morros desde ahí también uno tiene una vista a los Morros también muy grande y otro en Caripito hay una devoción muy fuerte hacia el Nazareno Caripito estamos hablando en Estados Monagas tenemos este monumento al Nazareno que vemos y todo esto también Venezuela es un país con una gran digamos con manifestaciones religiosas y folclóricas este tenemos por ejemplo la procesión de la divina de la divina pastora ahorita les voy a pasar un video sobre esto realmente impresionante esta dicen que es la segunda procesión mariana de la Virgen María más grande que hay en el mundo después de la de la Virgen de Guadalupe la divina pastora es llevada desde el pueblo Santa Rosa que ya ya no es un pueblo una urbanización de Barquisimeto hasta la Catedral y la siguen miles y miles de fieles otra impresionante también la Feria de la Chinita la Feria de la Chinita de Maracaibo donde aquí vemos toda la devoción que está hacia la Virgen de la Chinita la Virgen del Valle esta también tiene sus grandes manifestaciones pero la Virgen del Valle es interesante porque no solo las las procesiones son en tierra sino también son en el mar entonces en todas las costas de Venezuela hay procesiones donde suben a la Virgen en la imagen de la Virgen una lancha y la van paseando por ahí no tan conocida pero la fiesta en Lebranche de la Virgen de la Candelaria en Miranda esto es cerca de la de la Laguna Tacarigua hasta aquí está la Virgen en esta procesión y celebran la fiesta Lebranche que es la el Lebranche es uno de los peces que se da y que son bueno un pez de agua dulce muy buscado muy sabroso Isnotú muy el lugar donde nació José Gregorio Hernández en Truviño tiene su pequeño santuario aquí es un lugar de peregrinación que podemos visitar y también hablando de devoción tenemos los diablos de Yadis aquí es donde se mezcla la religión con las tradiciones esta es una fiesta que es una mezcla de lo que es Venezuela manifestaciones indias manifestaciones africanas y manifestaciones españolas los diablos de Yadis son los diablos que van a rendirse ante ante Dios y se van a rendir ante el bien entonces esta procesión donde se visten de rojo van caminando son cofradías que dependen del peso la cantidad de cachos que hay pueden ser de dos tres o hasta este es de tres cachos de dos pueden ser de dos tres o cuatro cachos que van bailando al son de las maracas para terminar ante la iglesia donde se quitan la máscara y se someten ante el prestador pero cosas que no todo el mundo sabe hay como creo que son como nueve o diez manifestaciones de diablos danzantes en Venezuela además del Yadis está la de Cuyagua está la de Chuao está la de diferentes pueblos y una de las más interesantes es los diablos danzantes de Nayuatá fíjense que lo único que son diablos rojos son los de Yadis aquí tenemos estos con diferentes formas colores y le da un recorrido un colorido muy muy bello entonces tenemos aquí ellos utilizan figuras de diferentes formas hay algunos que en forma de pescado hay algunos que son en forma de animales de animales mamíferos porque depende de la profesión de las personas que esté ahí andando y hablando de Nayuatá es un pueblo también con muchas tradiciones tiene el entierro de la sardina y es uno de los lugares donde se celebran los tambores de San Juan los tambores de San Juan 24 de junio donde sale todo el mundo a bailar vestido de rojo a bailarle a San Juan por cierto en el en el diplomado en una de las materias la de la gráfica se habla muchísimo de cada una de estas procesiones y toda su historia para terminar y antes del pequeño video que les he ofrecido algunos alojamientos inolvidables valles altos de Carabobo la casa de María aquí está el el dueño un alemán que llegó se enamoró del país y es toda una persona con un gran conocimiento ecológico que está haciendo muchísimo por la conservación aquí podemos ver unas guacharacas en también valles altos de Carabobo la sierra posada spa eso es un spa tiene una esto fue hecho por un colombiano ya no está él aquí pero es un lugar donde hay un spa con unas lagunas unas aguas muy interesantes casa grande en Ciudad Unida esto es un espectáculo esta es la casa grande aquí tenemos el interior y tienen un bar con música de ambiente que es una belleza donde uno puede comerse y en esa en esa misma posada en el techo se tiene una linda vista la foto del del puente Angostura fue tomado desde hotel Antigua Misión en Yaracuy de nuevo tienen una capilla que es una belleza un restaurante espectacular esto la entrada al lobby tiene su piscina tiene ahí está lo de la tirolina el parque esto no se lo pierdan es algo que vale la pena y esto está a tres horas de carácter en el estado Sucre antes de llegar a playa Medina está la posada playa de uva que tiene dos tipos de cabañas una más rústicas con ventiladores pero es una delicia de dormir oyendo el ruido del u otras más modernas con el jacuzzi esta güey en el estado Mérida justo antes de llegar a la ciudad de Mérida la posada vista montaña en los altos de Sucre aquí bueno donde pueden hacer unas mascarillas de esas etcétera este en playa el agua los L de hoteles en playa el agua tienen varios hoteles que son muy buenos para quedarse en la isla de coche punta blanca también lugares maravillosos cerca de aquí la posada siete mares en chuspa el estado en aquí en en guaira y también domas de carmo hay una gran cantidad de de posadas de lugares donde uno puede viajar este esto es solo un abre bocas de lo que vemos en esta materia recorrido por venezuela he tratado a resumir en hora y media lo que normalmente damos en 15 en 15 horas con bueno más oportunidad de dar datos conocimiento etcétera y también del libro de un viaje por Venezuela quiero terminar con un con este video vamos a ver sobre divina pastora este es un video de dos minutos que vamos a ver la procesión divina pastora tomada por uno de nuestros aliados en Venezuela tuya que es la gente de que es la gente de Vector Dragonfly que tienen drones que pueden tomar estas películas están escuchando tierna 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que esto es una de las cosas que nos van a ayudar en el futuro, en esta época y en esta era postpetrológica. Bueno, les agradezco mucho su atención. Estamos aquí a la orden para hacer preguntas, para hacer cualquier tipo de comentarios. Y espero que hayan disfrutado este recorrido melo y rápido por Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Es buenísimo, extraordinario como siempre. Bueno, tenemos muchísimos comentarios, 15 minutos, porque a las 11 y 59 automáticamente se va a cerrar este encuentro online. Entonces lo que voy a hacer es leer algunos comentarios y donde te quieras detener, tú me interrumpes y te hago las preguntas. Voy. Yanin Santos, nuestra profesora, dice que, bueno, que está preocupada sobre las fiestas, el comentario que existe, las fiestas elitistas que están haciendo en los Tepuyes. Y bueno, dice que tuvo la oportunidad de estar en la unión del Caroní y el Orinoco. No sé si quieres ahondar sobre ese punto o pasa sobre lo de la. Dime. El Tepuyes da dolor, da dolor. Casi que prefiero ni hablar. Yo lo bueno es que el escándalo ha sido tan grande. Deben haber algunas personas en cine que debe estar arrepentidísima de haber ido. Personas conocedoras. Yo creo que el escándalo fue tan grande que eso va a parar. Yo también creo. Bueno, Ana Rosas pregunta si el libro está en otros idiomas y si se puede adquirir la versión digital con imágenes a color. Bueno, el libro por el momento es este que está en papel. Se puede adquirir afuera. Versión digital probablemente lo va a ver más tarde y también en otros idiomas. Estamos primero viendo la aceptación de esto, haciendo las correcciones. Yo estoy contactando la embajada de Francia porque embajador de Francia, que es un gran amante de este país. A ver si nos da algún tipo de colaboración o algo así para decirlo en francés y en inglés también. Perfecto. Jonas Llanes dice que uno de sus sueños es ir al Salto Ángel. Mío también. Cuando vaya te aviso para que me lo organices. Hernán, por favor, ya sabes. Excelente. Un gusto. Yelitza Querales pregunta. Profesor, usted que ha viajado por toda Venezuela y la defiende, ¿qué mensaje le da a los jóvenes que decidieron quedarse en el país en relación a la defensa de Venezuela? Bueno, el mensaje es que esto es el país que tenemos. Si nos quedamos aquí, no lo podemos destruir. El mensaje es de disfrutarlo. Siempre con conciencia de cuidarlo. Pero hay que disfrutar al país. O sea, y salirse de los lugares tradicionales. Porque todo el mundo va a Margarita. Bueno, uno de mis hijos, cuando tenía 10, 11 años, que yo los llevaba, que si al Delta los niñó por diferentes lugares, mi hijo Ricardo me decía, ¿cómo puede ser un papá con todos los demás que llevan a sus hijos a Margarita o a Miami? Nos tienen metidos en medio del mundo. La selva. En medio de la selva. Y ahorita, bueno, está feliz de haber tenido esa experiencia. Salgan, prueben, vean diferentes actividades. No se conformen siempre con ir a lo mismo. Y cuando viajen, hablen con la gente, hablen con las personas, compartan. De verdad que tiene tanto para ver, tanto para compartir, que da gusto. Claro. Eugenia Vegas dice que nuestro país es increíble y que el profesor lo hace magníficamente. La explicación del país. También te tengo que decir que, bueno, afortunadamente después vas a ver todo el chat, pero está lleno de felicitaciones. Gracias. Y hay varios comentarios que me gustaría que leyeras porque obviamente no nos va a dar tiempo a leer. Un gusto. Iraida dice, Iraida Lander, que qué belleza de país tenemos. Andreina Chacín dice que la Gran Sabana es una maravilla y que sueña con volver. Alessandra Hernández habla de nuestra enorme riqueza natural. José Enrique Lorenzo dice que quiere ir a todos estos lugares. A mí me pasa igual. Cada vez que hablo Hernán, empiezo a notar. Quiero ir a todos los sitios. Este, Yanín, nuevamente dice que quiere esta grabación para poder hacer la lista de todo lo que va a ir a visitar. Y dice, yo le digo que es buena idea que el profesor se lo organice, ¿no? Que le diga más o menos lo que le gusta y Hernán se encarga. Y que complementemos con lo que vamos a comer en cada uno de los lugares. Exacto. Que Yanín, como profesora de gastronomía venezolana, da unas clases maravillosas. El único problema es que esas clases eran a las 11 de la mañana, 11 y media. Y el hambre que uno le da, pero de verdad. Demasiado. Te disfrutaron muchísimo. Gracias, Yanín. Iraida dice que hay que comprar la guía del profesor, porque esa es la mejor forma de saber cuáles son los sitios que queremos visitar. La profesora Milagros Betancourt te felicita y dice que el recorrido te quedó maravilloso. Yanín dice que, bueno, que acerca de lo que mencionaste, del movimiento Bean to Bar, está cada vez más fuerte en Venezuela. Y que el chocolate de canoao es buenísimo. También Andreina Chacín comentó que estuvo ahí en un paseo que creo que organizaste tú. Nola te felicita. Dice que, bueno, como Nola estuvo como yo en tus clases, que fueron tres meses, está tan asombrada como yo de que hayas logrado hacer un resumen tan perfecto y con los sitios que seleccionaste, porque agarraste como que lo mejor. Soraya Dedmers dice que le interesa muchísimo el libro, pero que espera que esté en inglés. Ya contestaste esa pregunta. Alessandra Hernández te hace varias preguntas. Dice algo que tú comentaste en mitad de la charla, que dijiste que los operadores turísticos generalmente ofrecen a los extranjeros ir a Margarita, a Los Roques y a Canaima. Pero quiere saber si hay agencias que ofrezcan estos destinos poco explorados. Te voy a ir haciendo las preguntas y me dices para ver si nos da tiempo. Dale. Sí, en Venezuela tuyo precisamente nos especializamos en eso en Venezuela y nos contactan y podemos ayudar y organizar y además tenemos contactos con grupos en todo el país. Y sí, me voy a tomar un medio minuto para leer a quien he dedicado este libro. Dedicado a todos esos héroes anónimos que a pesar de las dificultades con sus posadas y sus hoteles, sus autobuses, taxis y peñeros, sus restaurantes, sus puestos de comidas y su trabajo como guía y su servicio, hacen posible recorrer y disfrutar este maravilloso país que es Venezuela. Y sí, hay cantidad de gente que es increíble. Da gusto el esfuerzo que están haciendo y han logrado resolver los problemas de energía eléctrica, los problemas de agua, los problemas de transporte. Son héroes anónimos y el país tiene muchísimos de esos héroes. ¿Hay un lugar que no conozcas de Venezuela? Esta pregunta también es de Alexandra. ¿Algún sitio que no conozcas y cuál es tu lugar favorito de toda Venezuela? Bueno, un lugar que no conozco, que tengo pendiente, el Relámpago del Catatumbo. También el Lago Leopoldo, que lo pudimos ver por ahí, excursión al pie de la Utana. Las Cuevas del Guacharo no las conozco, pero yo soy claustrofóbico, así que no sé si las voy a tener aquí. Y el lugar preferido, bueno, Canaima definitivamente fuera de eso. Quizás lo mejor Canaima, el Salto Ángel, son los lugares preferidos y los roques. Ella pregunta también, ella dice que muchas de estas excursiones que ha estado escuchando, que has nombrado, se hacen a través de por tierra. Necesitas un vehículo o un medio de transporte. Y quieres saber si tú tienes ideas, si esto ha mejorado la oferta de transporte, tanto privado como público, para que las personas puedan hacer estas excursiones. No está en su mejor momento. Y es caro, es realmente costoso, porque es bueno, el esfuerzo a veces de conseguir gasolina y algo por el destino. Entonces, no está como debería estar. Sin embargo, hay unos lugares, por ejemplo, en la emisión de la exótica flora tropical, en una época ellos te conseguían la gasolina para regresar. Tú vas con un tanque, regresabas aquí. Hay que preguntar en cada caso cómo es la situación y cuál está. Pero lamentablemente esto es costoso. Y hay algunos que también están haciendo cosas muy interesantes. Hay unos tours que están saliendo a veces de Caracas y de una noche van en la noche en el autobús y llegan al día siguiente para evitarte el costo del autobús. Entonces, tú puedes ir de repente a las costas de Aragua por 10 o 15 dólares. O sea, hay opciones. Porque de nuevo, los emprendedores están buscando la forma de solventar todos esos problemas. Claro. Ella preguntaba también si la Quinta de Nauco está abierta. Sí, está abierta, ¿verdad? Sí, está abierta. Hay que preguntar, ver antes, porque por la pandemia a veces han habido dificultades, pero sí están abiertas. Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que seguramente tú vas después a leer y las felicitaciones también las vas a leer. Como nos quedan exactamente cinco minutos, cuatro minutos, porque un minuto antes van a cerrar, quería agradecerte, excelente esto. Por favor, invitarlos a todos los que hoy estuvieron a que se inscriban, si pueden, en el diplomado, porque además en el último módulo van a tener al profesor tres meses, que es una maravilla. Y bueno, para ofrecerles, yo, como verán, soy como muy vehemente cuando voy a algo que me parece bueno. Y entonces también los voy a invitar a que si se inscriben aquí, el año que viene les puede tocar estar con nosotros y con mis invitados. Porque en mi materia, como a mí me gusta lo bueno, como me gustan las cosas buenas y las promociono con mucha emoción, también en esta materia que me tocó dar, tenía a venezolanos inspiradores y tuve durante diez clases a veinte personas que fueron extraordinarias. Nos emocionaron, fue de verdad increíble la experiencia. Entonces, bueno, Hernán, Astrid, les quedan cuatro minuticos para que se despidan, para que inviten. Y bueno, yo les quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí con nosotros, conectados durante estas dos horas. Y bueno, los esperamos y cualquier duda me pueden escribir, ya saben. Hernán. Bueno, yo termino dando las gracias a todos por haber estado aquí. Les acabo de pasar por el chat mi email, por ahí para preguntar consejos, etcétera. También existe la posibilidad, si te quieras comprar el libro, me puedes contactar por ahí. Y de verdad los invito, no solo el diplomado, sino a conocer Venezuela. Y los que están en Caracas, por ejemplo, hay lugares tan cercanos, que estamos hablando menos de dos horas o de tres horas. El de la Laguna Petaquire, que está yendo por ahí después del ronquito. Las excursiones que se pueden hacer en bicicleta. La excursión del circuito. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y yo les invito a que salgan, que conozcan el país. Que veamos dentro todo lo malo que tenemos, las grandes cosas buenas que tenemos. Porque tenemos que hacer ver eso. Y en particular, algunas de las personas que se han ido, que un poco para justificarse, que están afuera, resaltan todo lo malo. Sí, aquí hay muchas cosas malas. Pero también hay cosas muy buenas y realmente extraordinarias que tenemos que aprender, a conocer y a explorar. Así que los invito a todos a que salgan, que conozcan el país, que lo visiten. Los que están afuera, que puedan, cuando vengan, a visitar a sus familiares y todo eso. Oye, aprovechen para hacer algún viaje. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, los dejo con la jefa ahí. Gaby, por favor, pon tus coordenadas también en el chat. En el chat, pon tus. Gaby es muy conocida con sus Twitter. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Gaby. Por esta participación en este evento. Creo que estamos dando una hermosa inauguración de este diplomado estudio sobre la venezolanidad. Los esperamos a los interesados, a los aspirantes. Me pueden escribir y les doy información detallada. Las inscripciones están abiertas. Esta sería la quinta cohorte. Ustedes formaron parte de la última, de la cuarta cohorte. Y el equipo docente es, bueno, de primera línea. Lo digo yo, pero por eso puse también a la contraparte. A Gaby como egresada. Hernán también, que es egresado. Para que hablaran, pues, de sus experiencias personales con los profesores. Bueno, el de gastronomía venezolana, Hernán, es intencional que sea esa hora. Bueno, realmente les damos muchísimas gracias por conectarse. Y muchas gracias a UITE, que es la Unidad de Innovación Tecnológica de la Universidad Metropolitana. A Ricardo Ardila. A nuestro soporte, que fue Zuling Jettler. Y, bueno, bienvenidos al Diplomado Estudio sobre la Venezuelanidad. Hasta luego. Gracias.